El año acabó, pero eso no es excusa para escoger a los mejores videojuegos Android del 2016, y lo haremos según las diferentes categorías disponibles. Suscríbete a mi canal y te recuerdo que te dejo los enlaces de descarga de cada uno de estos juegos en la descripción de este video. El listado que verás a continuación ha sido generado por Google y no por mí, así que si no estás de acuerdo, desquítate con ellos. Categoría número 1. Los más competitivos. Asphalt Extreme. Ya lo había mencionado en uno de mis otros tops, y es que no nos ha decepcionado en casi nada esta nueva, entre comillas, entrega de Asphalt. Estamos delante de un excelente título que nos recuerda mucho a MotorStorm. ¡Mierda! Su apartado gráfico, sus escenarios, su jugabilidad, sus modos de competencia y su variedad de vehículos son lo que más destacan en este juego. Pero no todo es perfecto, y el que tengamos que estar siempre conectados a internet es el peor punto que le hallo a este juego. Pero aún así, sin duda alguna, es un juegazo. Te lo recomiendo al 100%, por cierto, Gameloft no me está pagando. Ya lo probé, es bastante bueno. LORES MOBILE Combate en un mundo de caos en LORES MOBILE, el más reciente juego de estrategia en tiempo real. Construye tu imperio, recolecta exóticos héroes, entrena tropas y ábrete camino hacia la cima. Aún en este mundo de todos contra todos, es posible encontrar aliados dentro de tu gremio. El juego cuenta con multijugador en línea y es totalmente gratuito. Así que te lo recomiendo, es bastante parecido a Clash of Clans, pero con unas animaciones y gráficos todavía mucho mejor. Los más innovadores, Pokémon GO Probablemente este sea uno de los pocos lanzamientos que en cuestión de días se viralice. Y revolucione el mundo. Bueno, tal vez exagero. Tal vez no. Lo que desató este juego fue algo que la humanidad jamás había visto por un videojuego. Los gamers salían de sus casas. Sin duda alguna fue una experiencia increíble, pero yo no pude jugarlo porque vivo en una zona extremadamente peligrosa. Y salir con mi teléfono es un suicidio. Así que no pude probarlo. Pero bien, cuando salía a las zonas del centro de la ciudad donde es bastante tranquilo. Podía ver como millones podían jugar. Bueno, podía ver como miles jugaban este juego y pude ver algunos gameplays. Y simplemente pareció bastante interesante por lo nuevo de la idea. Aunque ya pasó de moda, aún así sigue siendo un juego interesante para la gente que no lo haya probado. Como yo. The Trail Nos ponen en la piel de un aventurero que debe recorrer diferentes caminos para cumplir su objetivo y llegar a la ciudad de Eden Falls. Pero lo importante de estos recorridos no será el destino, sino el propio camino en sí. Y es que deberás conseguir diferentes objetivos para construir herramientas, accesorios y otros objetos. Con los que vas a poder comerciar con los habitantes de las aldeas. O bien utilizarlo para crear tu propio camino. Mucho más sencillo. Los gráficos de este juego son un aspecto muy cuidado. El diseñador ha decidido dotar a The Trail de una apariencia limpia. Utilizando imágenes y objetos tridimensionales low poly. Con unos colores muy vivos. Sin duda alguna un juegazo. Que nos deja el 2016. Never Alone Key Edition En esta nueva aventura controlaremos a Nuna. Una joven chica esquimal y a su mascota zorro. Con un objetivo. Encontrar el origen de una ventisca eterna. Que amenaza con hacer desaparecer toda la vida en la zona. Tendremos que ir intercambiando entre ambos personajes. Ya que cada uno tiene sus características propias. Nuna puede mover objetos pesados, escalar y lanzar un gancho. Mientras que el animal es pequeño y puede escabullirse por sitios donde su amiga no entraría. Juntos son invencibles. Tengo que decir que este juego es un poco exigente. Ya que mi teléfono es un poco antiguo. Así que ya no dio con el juego. Tuve que jugarlo en el teléfono de un amigo. Adiós mundo cruel. No sé cómo se pronuncia este juego. Digámosle que... Nos encontramos en lo profundo del océano. Nuestra misión será sencilla. Tendremos que recorrer los mares. Buscando y recolectando especies de peces. Las más exóticas. Desde grandes cetáceos como la ballena azul. Hasta pequeños microorganismos capaces de brillar en la oscuridad. También tendremos que construir grandes barreras de coral. Que creen un entorno propio para la vida acuática. Un juego que se sale bastante de la línea. Pero es bastante interesante probarlo. Además el ambiente es bastante tranquilo. Además también es compatible con Google Cardboard. Clash Royale. De los creadores de Clash of Clans llega Clash Royale. Un juego multijugador en tiempo real. Protagonizado por tus personajes favoritos de Clash. Además por los nobles y muchos otros elementos. Destruye las torres enemigas del rey y de las princesas. Para vencer a tu rival. Y ganar trofeos, coronas y la gloria en la arena. Forma un clan para compartir cartas. Y levanta tu propia comunidad de batalla. Este juego es bastante adictivo. Se los advierto. Yo dejé de jugarlo. Mi hermano sigue enganchado a este juego. Y no sé que le haya de bueno. Nah, es broma. Es interesante pero te quita bastante tiempo. Así que... Si estás ocupado mejor prueba otra cosa. Slither.io 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 O Slither.io Es otro de esos juegos con .io Que sacaron la idea de Agar.io Y blbblre Ioo 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 Slither.io Es un juego gratuito disponible para PC y Android, que pese a estar totalmente basado en muchas de las mecánicas que ya asentó el exitoso Agario, incluso rosa el plagio. De seguro ya lo jugaste, pero si no lo has jugado, se trata de unos gusanos que se comen a otros gusanos. Se oye bastante mal. Sin duda alguna, es un juego interesante, pero me quedo con Agario. Lo interesante de este juego es que no importa la posición que estés, cualquiera puede matarte en el momento que se le dé la gana. A mi parecer, los controles en Android son un poco incómodos, así que prefiero jugarlo en PC. I-O, I-O, I-O. Flip Diving. Es un entretenido videojuego de clavados. Este es uno de los que más me ha gustado por su relativa sencillez y la experiencia satisfactoria que ofrece. ¡Plaaash! Al menos la mayoría de veces. ¡Auuu! Mientras te tiras, puedes recolectar todas las monedas que puedas para desbloquear los nuevos lugares, para quemarte, digo, clavarte. Y como todo free to play, para desbloquear todo de una vez, debes pagar para conseguir todo. Aunque también puedes jugar unos cuantos años y conseguir todo con el sudor de tu frente. ¡Muévete, gordo! ¡Auuu! ¡Pash! Traffic Rider Una obra maestra de la simulación de carreras de motos. Si has ido a esa velocidad en moto, me sorprende que aún estés vivo. Hace un par de semanas, así, por hacerme el superconductor de motos, me estrellé aproximadamente a unos 80 km por hora. Salí volando, pero por suerte, por así decirlo, caí en una zona llena de barro. O al menos eso creo que era. Y amortiguó mi caída, y aunque sufrí algunos raspones y moretones y golpes internos, pero la peor parte se la llevó a mi moto, ya que quedó totalmente destrozada. ¿Por qué rayos conté esto? Ah, sí, el juego. Descárgalo, es un buen juego. Hungry Shark World Vuelven los tiburones dispuestos a comerte en este simulador de tiburón. Durante el juego debes comerte todo lo que se encuentra a tu paso. Eso sí, tu vida irá descendiendo conforme pase el tiempo. Y aunque no lo creas, a pesar de ser Ubisoft, no tiene bugs. No tiene bugs. Y está bien optimizado. Madre mía, Willy. Descárgalo totalmente gratis en la Play Store, pero como ya sabrás, es un free to play. Así que si quieres pasar el juego de forma entretenida, tendrás que pagar. O jugar bastante tiempo para recolectar todo. Lo malo, por ser de Ubisoft, los precios están un poco descabellados. Así que, descárgalo. MMX Hillclaim Aunque a priori puede parecer que se trate de un juego de carreras más. Lo cierto es que la propuesta de MMX Hillclaim se sale bastante de lo habitual. Y se acerca bastante a los juegos de plataformas. Para empezar, incluso el tipo de escenario en el que tiene lugar la competición. Que serán siempre duelos de dos. Al decir verdad, este me ha parecido un juego bastante interesante. Similar a los típicos juegos de Trials. Pero con un modo multijugador bastante interesante. Y me ha parecido una propuesta bastante buena. Porque además por su apartado gráfico, que está muy bien cuidado. Y su selección de vehículos está increíble. Tenemos al gran Grape Digger. Entre otros grandes de Monster Jam. Alerta, alerta. Tengo que advertirte que si juegas este juego, despídete de tu vida social. Yo lo he estado probando desde hace unos meses. Y te garantizo que es un juego extremadamente adictivo. Al principio parece que es un juego sencillo. Y con poco que ofrecer. Pero con solo unos minutos de haberlo jugado. Te darás cuenta de que es mucho más que eso. Con un aparente objetivo sencillo. Dispararle a los cuadros las veces necesarias para que desaparezcan. Y aumentar el número de municiones con cada disparo. Pero con cada disparo se vuelve más difícil. Hasta que al final se vuelve imposible. Mobius Final Fantasy. Una gran historia con unos gráficos extraordinarios. El guión original de Kazushi no Hima. Perdón por mi chino. Todo un peso pesado de la franquicia. Con títulos a sus espaldas como Final Fantasy 7 y Final Fantasy 10. Acompañado de uno de los mejores gráficos en 3D. Vistos en un título de rol para dispositivos móviles. Además de los episodios. El juego contará con campañas y eventos especiales. Para hacer de tu experiencia en Mobius Final Fantasy. Una auténtica fantasía sin final. Además de que van a sacar una versión en 4K y 60 FPS para PC. The Room 3. The Room 3. Una obra maestra de los videojuegos de móviles. Por fin ha llegado la tan esperada secuela de los galardonados The Room. Mejor juego británico de los BFTA en 2012. Y The Room 2. Seleccionado del editor de Synod en enero de 2014. Bienvenido a The Room 3. Un juego de enigmas físico dentro de un increíble mundo táctil. Atraído a una remota isla deberás echar mano de tus habilidades para resolver el rompecabezas. Y superar una serie de pruebas concebidas por un misterioso personaje conocido como el artesano. El diseño es bastante interesante. Es bastante intuitivo y muy fácil de comprender. Una interfaz muy sencilla con funciones bastante útiles. Es por eso que han escogido a The Room 3 como el mejor videojuego Android del 2016. Aunque yo difiero porque me gustó más este año el Traffic Raider. A pesar de que me maté en mi moto. A pesar de que me estrellé. Bueno me gusta más ese juego. Pero me estrellé en la vida real. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Como siempre un like me ayudaría bastante. Y que te suscribieras a mi canal y a mi canal personal. Donde ya muy pronto subiré cosas. Ya máximo en dos semanas. Espero. Que alegría que hayamos terminado el año con 6 mil suscriptores. Nada mal. El otro año llegamos a los 100 creo. Quiero agregar que no he subido ni creo que podré por ahora. No podré subir los videos prometidos de hace uff. Hace mucho tiempo. Pero la respuesta es sencilla. Y es que no he tenido mucho tiempo para editar videos. No he tenido los dispositivos que se necesitan. Y mi computadora ya está fallando. Así que esos son los motivos por qué no he subido los videos que prometí hace bastante tiempo. Y quiero agradecerles por todo lo que me ha llegado. Gracias a ustedes. Un micrófono decente. Bueno, muchas cosas. Suscríbete y hasta la próxima.